¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más con su amigo Big Mac. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos una vez más con su amigo Big Mac a un nuevo episodio de Rise of Industry. El día de hoy, a ver, me siento bien, el día de hoy estamos empezando excelentes, y digo excelentes en el aspecto de que tenemos lo suficiente como para estar, ¿Cómo decirlo? Para estar tranquilos con todo lo relacionado a la entrega de resultados. ¿Por qué? Si se dan cuenta, una que otra sede todavía tiene este tema del agua, pero es poco y nada, realmente es poco y nada. Estamos empezando a tener mayor afluencia, ¿de qué? Pues de todo esto. Estamos teniendo una muy buena afluencia en el aspecto de tener esto totalmente lleno, tener todos nuestros bienes trabajando, tener todas nuestras instalaciones funcionando al 100 sin ningún tipo de inconveniente, y aún más importante, con dinero, que eso es lo más importante. Que en anteriores partidas a mí me ha tocado en que no llegas ni siquiera al día 10. Entonces, me parece perfecto, me parece excelente el tener, ahora sí que el tener todo esto totalmente bien administrado ahora sí, y aprovecharlo, que es lo más importante de todo lo que viene siendo esta serie de Rise of Industry. Bueno, el día de hoy nuestro objetivo es levear la ciudad de Waymoat, que es donde estamos nosotros situados, para empezar a tener alguna de estas cuatro tiendas, ya sea la de ropa, ya sea la de construcción, ya sea la de herrería, o la de tienda de juguetes. Ahora, cabe recalcar algo muy importante, yo le tiraría directamente a la parte de bienes de construcción, o a la parte de tienda de juguetes, tal vez a la tienda de ropa también. El problema cuál es, en la tienda de bienes de construcción tengo bastantes cosas como la pintura, el vidrio, la base para muebles, el caucho, el plástico, productos químicos, etcétera, etcétera. Yo le tiraría a este, ¿por qué? Porque simplemente por la parte del plástico, yo ya salgo ganando. ¿En qué? Muy fácil, en que con esto yo ya puedo irme a mi árbol tecnológico, petroquímica y darle a plástico. Y como yo sí soy productor de gas y de petróleo, puedo producirla sin ningún inconveniente. Ahora, el tema está en tener que pagar prácticamente 3 millones, ahorita voy en 1.16, está bien, no hay ningún inconveniente. Vuelvo a lo mismo, lo que sí me causa un poquito de conflicto es el tema de lograr obtenerlo lo más pronto posible. Eso sí es lo que tal vez podría estarme ocasionando un poquito de conflicto, pero poco más, poco más. Ahorita vamos a seguir desarrollando esto, vamos a esperar a que me pueda dar un par de millones más, a ver cómo podemos empezar a hacer que la cerradero y otros edificios empiecen a funcionar de manera más correcta, porque como pueden ver, aquí tenemos pues bastante afluencia de camiones y eso pues está mal. Uy, inflación, no me digas eso. Inflación, debido al aumento de inflación, el estado ha subido los intereses de los préstamos, efecto intereses de préstamos 50%, qué bueno que no caiga ahí. Ahora, en esto, pago de préstamos 250 mil, yo creo que va a subir al menos a 50 mil, entonces van a ser casi 275, 300 mil dólares que ahora voy a estar pagando sobre esta parte. Esta es una estupidez, pero bueno, son cosas que el juego también te va poniendo y son retos que tú tienes que ir superando. Yo, encantado, créanme, no tengo ningún inconveniente, pero pues no sean ojetes, o sea, también me la ponen bastante difícil al hacer eso. ¿Qué más? Aquí vamos a tener que estar monitoreando mucho esta situación, al menos tres tenemos que estar en almacenamiento, acá tenemos que empezar a sacar todo esto, estamos empezando a tener un sobrecupo muy fuerte, entonces vamos a tratar de que no pase eso, ¿ok? Vamos a tratar de esperar un poquito a quitarnos esta situación de estado, almacenamiento mínimo de seis, para que no haya inconvenientes y con eso estamos solventando todo lo necesario para el estado. Creo que aquí no sé si nos están dando dinero, yo supondría que sí, voy a mandar todo al estado, o sea, realmente mándaselo al estado y que ellos se ocupen de esta situación. No hay más que hacer, tenemos que quitar el sobrecupo de nuestros aserraderos, no se puede vender porque ya lo estamos vendiendo, entonces tendremos que entregarlo al estado para que ellos se encarguen de manejar esta situación y solventarla de la mejor manera posible. Pero bueno, como dije, vamos a esperar a tener casi los tres millones y un poco más. No creo desarrollar nada en ese lapsus, más que el árbol genealógico. Ándale, sí, ahorita voy a desarrollar a mi abuelo y a mi abuela, y si puedo también desbloquear de una vez el lapso de bisabuela. Está perfecto. No, ya en serio, vamos a tratar de desarrollar la parte de plástico de una vez y la parte de caucho. Sí, estas dos yo creo que me van a servir perfectamente. De ahí en fuera, creo que no tengo nada más por acá. Juguetes, posiblemente fábrica de papel, carpintería. En carpintería vamos a meter tablas. Creo que va a ser tablas mejor que caucho para no tener ningún problema, para que no haya ningún inconveniente y podamos terminar más rápido esta situación o de solventar un poquito mejor el tema del aserradero. Aquí lo tenemos ya en nueve. Tenemos que tener mínimo diez. Está bien, pero repito, tenemos que seguir desarrollando estas situaciones. Así que nada, en un momento más correcto y empezamos a ver todo el tema que relacione o que tenga que ver con esta parte de la solvencia económica. Como pueden ver, aún no he podido mejorar porque, bueno, he tenido una gran participación por parte ya por fin de mi herario. Ahora sí tenemos bastantes ingresos y menos gastos de los que normalmente tendríamos. Estamos viendo la parte del mantenimiento de edificios en poderlo bajar porque realmente, pues bueno, como pueden ver aquí, estamos empezando a tener demasiada demanda de agua, pero no saber dónde poner esa agua. Entonces, para no congestionar toda la parte de a dónde enviarlo, estoy pensando en hacer poco a poco las calles y todo lo que son las avenidas, etcétera, etcétera, que conlleve a que directamente pueda seguir generando este balance total en favor de tener rápidamente lo que me piden en Weymouth para poder subir. Todavía no. Eso sí, lo que ya tenemos listo son dos plantaciones más de azúcar. Esta es la de azúcar. Uno. No, esta es la dos. Y esta fue la uno. La de azúcar. Uno. Estos huertos de azúcar literalmente me están dando bastante más ingreso de lo que jamás tal vez podría haber. ¿Por qué? Muy fácil. Nos vamos a ir a mercado global y como pueden ver, Weymouth, yo pago lo mejor. Leicester es el que peor paga, pero es el que más cerca tengo y es el que tal vez menos problemas me va a dar. Y Sandown, que es este de acá. Como ya lo tengo aquí cerca, también le voy a enviar. O sea, realmente tengo mis rutas ya directamente puestas aquí. Puestas y dispuestas, o sea, conforme a la demanda, papá. Ya las tenemos aquí listas, las tenemos hechas y mira, todo viene hasta ahora. Vamos a elegir un destino, también vamos a escoger acá en la parte de la agrícola. ¿Dónde más será? Es aquí y creo que nada más. Y eso sigue significando dineros para mí. Si pueden ver, en el mercado agrícola de Sandown me cobra dos mil, pero recordemos que en el mercado global me lo pagan a catorce mil setecientos cincuenta dólares. Entonces, vale la pena por la cercanía, una, dos, porque acá también lo estoy exportando y tres, de aquí lo estoy vendiendo tanto en este mercado agrícola que tengo yo, como en el mercado agrícola de Leicester. Es un ganar, ganar, como quieran verle, es un ganar, ganar y eso a mí me atrae bastante. Vamos a seguir por aquí, vamos a tener que seguir metiendo más petróleo. Como pueden ver, ya estamos en un millón cuatrocientos. Voy a ir comprando de una vez los primeros materiales que son los ocho de ladrillos. Ahí ya los compramos y repito, puede que nos metamos directamente a la parte de pinturas. No estoy cien por cien seguro, pero es factible, es factible. Aquí pues estamos teniendo bastante sobrecupo en la parte de agua, así que vamos a empezar a meter más plantaciones, más granjas, más de todo un poco. En un momento más reconecto, yo creo que ya, espero que para ese punto ya tenga el dinero suficiente para comprar los 2.62 millones de paneles de pared. Teniendo eso, yo creo que estamos del otro lado. Así que nada, en un momento más reconectamos, pero quería que se dieran cuenta de que también estamos moviendo algunas cosas, por ejemplo, también el gallinero 2, lo movimos, acá está el 1 y acá está el 2. Ya lo movimos, tenemos los huertos de caucho, el 1 y el 2, también nos dan dinero, así que estuvo perfecto. Simplemente hay que seguir metiendo mucho más, yo creo que por aquí vamos a meterlo, porque acá pues no tengo prácticamente nada. Así que nada, vamos a irlo metiendo poco a poco y en un momento más, como repito, reconecto. Reconectando y tomando en cuenta que ya pasó bastante tiempo, como pueden ver, llevamos, bueno, estabilizamos muy, muy bien el tema de los mantenimientos, de los edificios y tenemos una cantidad exorbitante, casi medio millón estamos ganando ya por, se puede decir que por turno o por mes, de manera mensual y esto está increíble, eso está perfecto. Así que nada, vamos a proponernos, habíamos dicho que queríamos, entonces, vamos a ir al árbol, vamos a ponerle pausa, petroquímica, esto lo relaciona a lo que yo sí puedo producir, es plásticos, botones, adhesivos, pintura, productos químicos, en la parte textil, me falta el algodón, por el momento, ahorita no lo podemos hacer, el tinte se hace con vallas, así que tampoco podría hacerse, de este lado, es carbón, la mina de carbón, sí o sí, para poder hacer la tinta y todo lo relacionado a la entusia del papel, en la parte del licor, pues bueno, aquí no hay mucho que hacer, así que lo primero que debemos de ver es primero, tirarle aquí al botón, interfaz y tarjetas perforadas, las tarjetas perforadas es otro tema, pero en la parte de la cena del pollo, que es la tarta de valla y la parte del contenedor de cena, el contenedor de cena me pide, creo que es servilleta, plástico, aquí está, servilletas, me pide cartón fino y plástico, a ver, complicado, porque tengo que irme por tanto por juguetes, como por la parte textil, o sea, ¿a qué le tiras entonces? Realmente, ¿a qué le podrías tirar? Porque acá tienes las servilletas, pero en la parte de petroquímica, tienes la situación de la pintura, entonces ya no tienes algo solventable, yo lo voy a tirar a la parte industrial, a la petroquímica, la que yo tengo, así que vamos a subir de una vez, pagamos y vamos a tirarle a la parte de, aquí está, productos químicos, pintura, vidrio, pase, para muebles, caucho, plástico, mineral, mineral de hierro, y base para muebles pequeñas, este va a ser nuestra tirada principal, vamos, bien, 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 hurra, hurra, bien, yujú, yujú, vamos, vamos, tener acá, la parte de un tren, que lo veo bastante viable, honestamente, yo pondría un almacén aquí, por este lado, por esta parte, no esté tan lejos de ahí, y que se vaya todo recto, señores, así, honestamente, que se vaya todo recto, que no moleste a nadie, repito, que no estén chinchando por ahí, por allá, y está agarrando toda la materia de aquí, toda esta parte de aquí, para que nos quitemos toda la parte laboriosa de estarlo llevando hasta acá, creo que en este caso sería obviamente el azúcar, me llevaría también en los campos de naranjo, digo, no sé qué tanto sean las rutas que tengamos que, o que se estén realizando, realmente, no sé qué tanto estén costando, me cuesta mil novecientos veinte, el mover toda la parte del producto del azúcar, moverlo hasta el mercado agrícola de Sandow, yo no movería más, honestamente, no pondría aquí lo del tren, pero me lo pide para poder continuar, entonces, vamos a ponerlo solo por capricho, más que por otra cosa, voy a ponerlo aquí, vamos a unir de una vez esta parte de aquí a acá, y de aquí vamos a sacar ya la parte ferroviaria, vamos a meter directamente el camino de aquí, y ahora de este lado, que es este, el almacén sencillo, vamos a ponerlo justamente, yo lo pondría aquí, unimos este apartado de aquí, ahí, juntamos estos dos, y ya tenemos las dos estaciones de tren, este es el tren del almacén de cultivos, y este va a ser el del almacén de Sandown, almacén de Sandown, almacén de Sandown, perfecto, ahora aquí, si ya podremos, por ejemplo, enviar todo lo de las gallinas, el huevo, todo esto que es necesario para Sandown, si no mal estoy, acá, ellos son más de, pues no, tienen esto, son más de patatas, entonces vamos a cambiar acá la ruta, que tenemos al mercado agrícola, almacén de cultivos, ok, el almacén de cultivos es este, y ahora vamos a meter la parte de la vía, tenemos esta vía aquí, es rojo, sigue rojo, así tal cual, rojo, sigue rojo, bueno, verde, vamos a tirarlo por acá, ahora vamos a tirarlo por aquí, vamos a tirarlo por acá, ahí está, vamos a tirar este por aquí, más para acá, para que no toque la parte del cobre, de aquí vamos a tirar para acá, y de aquí vamos a tirar para acá, perfecto, y ya tenemos unidas estas dos piezas, ahora el tema aquí va a ser, entonces, el mercado agrícola de Sandown, este por ejemplo, lo vamos a enviar ahora, este va a llegar al almacén de Sandown, y a tren, vamos a enviar, es que me cuesta 4 mil ya, o sea, es un asco eso, Dios mío, vamos a tratar de enviar todo lo que podamos de Sandown, por ejemplo, la ferretería, que lo tenemos aquí, la ferretería de Sandown, vamos a mandarlo al almacén de Sandown, y ya del almacén de aquí, cada vez que lo esté recibiendo, por ejemplo, y estas verduras, ¿en qué momento se pusieron acá? bueno, da igual, ahora sí vamos a mandarlo al estado comercial de Sandown, conforme a la demanda, mercado agrícola no tiene verdura, entonces, este no debería estar siendo, este, tenemos que enviar al almacén, de cultivos de Weymouth, y del almacén, al almacén de Leicester, para que del almacén de Leicester, se vaya directamente al mercado agrícola, perfecto, entonces, enviar de a 10, yo creo que voy a enviar de a 10, estamos enviando a cada rato, y no se esté quedando, adiós a la normativa, el estado ha revocado una anticuada ley, lo que te permite trabajar de manera mucho más óptima, efecto mantenimiento de todos los edificios, menos 20% bien, y tenemos la primer subasta, dice, con la subasta se pueden conseguir, más terreno, o obtener ventaja, respecto a otra empresa, vemos si puedes pujar con los mejores, a ver, el problema de pujar por el cuero, es el siguiente, pero lo voy a poner muy sencillo, si yo pujo por el cuero, que es una cosa de nada, yo no quiero pujar honestamente, voy a ganar una subasta, un contrato en algún momento, pero ahorita no, este menos, ¿por qué? porque en mi mercado agrícola, no tengo cómo vender eso, una, dos, en el mercado agrícola de acá, si lo tienen, tienen creo que el de ternera, o, no sé cuál es, creo que es este, el de ternera, o el de cordero, creo que es el de ternera, pero me lo pagan en 8,800, ¿me explico? si solo el trayecto de aquí, bueno, del almacén 1 al almacén 2, son 4,000, y del almacén 3, al mercado agrícola, son otros 1,000, solo va a ganar 3,000, o sea, no hay ganancia ahí, ¿me explico? no hay ganancia, vamos a sandown, vamos a ver el mercado agrícola de aquí, ellos también tienen cordero, pero el problema es que el cordero me da lana, no me da, no me da cuero, y la ternera me da tal vez leche, unas por otras, así tal cual, igual acá me dan, por la leche, o sea, no tengo ningún inconveniente, pero, entre unas y otras, es bastante atípico, todo lo que podría pasar, si yo me meto en ese tipo de situaciones, y más porque el cuero, repito, vamos a verlo directamente, desde nuestro mercado global, en el ganado, vale, cuero, lo tiene Leicester, y nada más, es el más cercano que tengo, entonces, solo con ellos podría comerciar, a ver, podría hacerlo, sí, podría hacerlo, es correcto, pero, no sé, no sé, tengo que ver, tengo que ver perfectamente qué hacer, al final de cuentas, y lo voy a hacer, ahora, había puesto un pozo, de agua, por acá, porque ya no me rendía el agua, acá está, pozo de agua, vaya un poco más rápido, y podamos empezar, a movilizar, mejor las cosas, dentro del mismo sentamiento, a ver, yo no lo logré, claro, era normal, está bien, aquí lo que sí voy a empezar a meter, eso sí, la ternera, exactamente, vamos a meter ya por último, la granja, ganadera, gallinas, vacas y ovejas, este lo vamos a meter, sí, aquí, y ponemos uno, vamos a poner el segundo aquí, hay dos, el tercero igual un espacio, ya, perfecto, ahora van a ser vacas, voy a obtener ternera, la leche y el cuero, vamos a empezar a llevar entonces, de aquí, llevarlo acá, cinco y dos, vamos a ponerle, de aquí, lo mismo, al almacén de cultivos, el almacén de cultivos, lo tengo acá, pero el almacén de cultivos, no sé por qué, no tiene nada de maíz, no tiene nada, 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 es un asco, de todos modos voy a poner el cultivo 2, voy a ponerlo acá, en ganadería 3, y este, se va a llamar, granja de cultivos, granja de cultivos no, este es, granja de trigo 2, y esta es, granja de terneras, digo, es que no me gusta que diga el nombre de, genérico, porque luego empiezo, ah, esto qué es, y esto qué es, y ya cuando veo, no, no es nada, entonces ya nada más el último, lo vamos a meter aquí, igual, le puedo poner play, y ya empieza a funcionar, como debiese, pero empieza a funcionar, sea como sea, este, no hay más que hacer, por ahora creo que es absolutamente todo lo que vamos a estar haciendo dentro de este vídeo, vamos a esperar nada más a que eso se empiece a estabilizar, o sea, que empieza a llegar la parte del campo, la parte del trigo, todo esto, porque como pueden ver, hacen en cuenta imposible el tier 4, ah, es que no puede llegar, digo, si, si le pongo un camino y lo pego aquí, creo que sí podría llegar algo, ¿verdad? me lo han dicho, me lo han dicho, me lo han comentado, dicen las malas lenguas, empezamos a enviar maíz, empezamos a enviar agua, para que entonces, la parte de las terneras se empiecen a producir, empezamos a enviarles, como dije, ahí está el agua, acá tenemos la parte, acá no llega agua, ah, porque acá es la de caucho, voy a poner más terreno por este lado, para que se pueda movilizar la gente, o al menos yo, unelo, unelo aquí, gracias, eres el mejor, y ahora aquí puedo poner tal vez otro pozo, y me quito el problema de encima, o sea, prefiero tener pozos de más, a pozos de menos, ¿dónde está el pozo? pozo, pozo recolectora, pozo, aquí está, vamos a poner entonces el pozo aquí, y ponemos una, dos, y tres, y listo, y este, como tal, va a surtir a este, va a surtir a este, y va a surtir a, a la de trigo, el coste de terraformación se reduce en 36% durante 13 meses, a ver, vamos a ver si podemos conseguir esta puja, este evento, es una ventaja que me da para la terraformación, y me gustaría porque quisiera quitar esto, por ejemplo, vamos a aumentarlo a 300, a mí me gustaría que Galaxy no lo consiguiese, pero esto ya es una cuestión de quién tiene más billete, él dice que él, yo digo que yo, y así sucesivamente, a ver quién tiene más tan atas, perfecto, ganamos la subasta, pero no de un contrato, sino de una ventaja, vamos a esperar, y ahora sí voy a hacer la terraformación de allanado, según esto cuesta menos, con eso ya hice todo, evento de RP activado, y subasta ganada, sí gané la subasta, pero pues creo que le da totalmente igual, el tema de Wells, y a mí también me da igual, hay que ser franco, a mí me da igual, porque realmente, aunque haya ganado, pues no es como que wow, qué cosa tan loca, no, bueno, aquí sigo sin saber por qué rayos, no llega el agua, no lo sé ya, ya es un punto donde dices, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué se da, vamos a dejar el vídeo hasta aquí, ya no quiero alargarlo más, llevamos bastante buen tiempo, digo, lo siento alargar estos, porque estos son un poquito más continuos, no quiero hacerlos tan cortados, ir testeando un poquito más, a ver si les gustan más los vídeos largos, si les gustan los vídeos cortos, dejé una encuesta de comunidad, ahí va a estar, voy a estar al tanto de ella, para que ustedes también las puedan contestar, y sobre todo, pues me ayuden para que yo también sepa, qué tipo de vídeos les gusta, qué tipo de edición les gusta, muy cortada, muy sencilla, con mucha animación, poca animación, etcétera, 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 pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, les recuerdo dos cosas, una, dejen su like, para que me ayuden con el algoritmo de YouTube, y bueno, posicionen de mejor manera este vídeo, y dos, que se suscriban al canal, y activen la campanita, para que les lleguen las notificaciones, de más vídeos de Rise of Industry, o de alguna otra de las series, que se están llevando en este momento en el canal, por mi parte, su amigo Big Mac, se despide, sin antes desearles un muy buen día, muy buena tarde, o muy buena noche, dependiendo del momento en que estés viendo el vídeo, nos vemos en la siguiente emisión de Rise of Industry, les mando un besote, cuídense mucho, y nos vemos en la siguiente emisión, chao, chao. ¡Suscríbete!